Música Hola amigos, estoy en mi casa y les presento a la micha, a Mito y a Fénix y a Bongo y al perillito y no vamos a hablar de esto, vamos a hablar de este abuelito de navidad ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a...? Y vamos a ponerle las chibulitas de navidad Vamos a decorar el árbol para que quede bonito para la navidad Para que quede bonito ¿Y de qué color va a decorar? De color... Todos los colores ¡Ah! De todos los colores La abuelita va a ayudar, ¿verdad? Y yo voy a poner esto Vamos a ver cómo comenzamos a hacer todo esto Todos vamos a poner las luces y ya nos vamos a colocarlo Yo ya aprendí una cosa ¡Ah! ¡Ya comenzaste! ¡Vamos a la obra! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Ahora vamos a colocar el listón Pero vamos a pedir ayuda Porque hay que hacerle una choca hasta arriba Y vamos a armar la chonga Y la estrellita Y después la estrella Y yo no sé dónde estamos ¿Llamamos a la abuelita para que haga la chonga? ¡Sí! Que se venga la abuelita para este lado para armar la chonga Aquí viene la abuelita Vamos ¡Sí! 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 Bueno, estamos en este momento ya preparando las bolitas para colocar todo en el árbol de Navidad. Santiago ya está preparado. El va con los de pH, va a ponerlas de color azul. ¡Muy bien, Santiago! ¿Y estas? ¿Dice Santiago? No, vamos a buscar la que dice Santiago. ¿Se soltó otra vez? Ah, la vamos a amarrar. Bueno, ¡continuamos! ¡Gracias! 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 Hola, amigos, ya terminamos el abuelito de Navidad y vamos a apagar las luces. Para hacer una prueba de luces. Ok, vamos a ver… Ok, vamos a apagar… Espérate, espérate, espérate. Espérate un momento. ¿Al contar? Sí ¿Cuántas? Uno Uno Dos Tres Y Cuatro ¡Tres! ¡Tres! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Qué lindo! ¡Nos vemos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Suscríbete!